Hoy te voy a contar sobre la bacteria legionela. En los años 70, se produjeron una serie de neumonías desconocidas entre los participantes de una convención de la Legión Americana en Filadelfia. Por este motivo se la conoce como la enfermedad de los legionarios. Estas neumonías presentaron síntomas similares a otras infecciones respiratorias. Se trata principalmente de un bacilo gram negativo que está distribuido principalmente en ambientes acuáticos. A partir de este descubrimiento, los expertos médicos reconocieron dos tipos principales de manifestaciones clínicas asociadas con esta bacteria, la enfermedad del legionario, la cual corresponde a la neumonía, y la fiebre de Pontiac, que es una infección más leve que generalmente mejora sin atención médica. La única forma para identificar y confirmar la presencia de esta bacteria es a través del uso de un medio específico para su cultivo. Lamentablemente tiene un tiempo de incubación relativamente lento, entre 3 y 10 a 12 días. Por este motivo no se aísla fácilmente en laboratorios clínicos tradicionales o ambientales ya que el tiempo de incubación generalmente es de 24 a 48 horas, y la velocidad de crecimiento de la legionela es muy lento. La única forma que se puede transmitir es a través de la respiración en aerosoles. Por este motivo es que generalmente se transmite desde los aires acondicionados, pero tampoco es tan común que pueda llegar al aire acondicionado. Espero que este video te haya gustado. No olvides seguirnos y darnos tu like para conocer más acerca del alucinante mundo de la microbiología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!